Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el piloto francés Romain Dumas porque como sabemos Romain Dumas batió el récord absoluto de Pice Peak con el Volkswagen IDR yo ya les hablé antes de ese auto y bueno, el piloto francés a bordo de un Volkswagen IDR ha concluido el recorrido en tan solo menos de 8 minutos rebajando la marca de su compatriota Sebastián Leff y bueno y han hecho historia la alemana Volkswagen y Romain Dumas porque el piloto francés además de ganar la edición 2018 del Pice Peak ha destrozado el récord que tenía Sebastián Leff desde 2013 con un auto totalmente eléctrico Dumas ha bajado la barrera de los 8 minutos en la subida de la montaña el récord que hasta ahora estaba en posesión del múltiple campeón del rally mundial Sebastián Leff y su Peugeot 208 T16 desde 2013 ha pulverizado con un Volkswagen IDR propulsado por dos motores eléctricos con un tiempo de 7.57.148 el mayor contratiempo que se encontraron los dos de esta automotriz alemana fue la climatología los casi 20 kilómetros de recorrido estaban cubiertos por una gran niebla pero eso no frenó en nada a Romain Dumas bueno el anterior tiempo con un auto eléctrico era de 8.57.118 y ya desde la sesión de clasificación todo indicaba la capacidad de Dumas para abatir esa marca para la jornada el domingo el francés tenía una total confianza para cumplir el objetivo y bueno y dijo estoy al 120% y además la marca Volkswagen durante la semana no quiso pensar en la idea de batir el tiempo aunque al final la única dificultad que encontraron fue el clima con bastantes nubes moviéndose de un lado a otro de la montaña y la amenaza de lluvia finalmente eso no llegó y se vieron comprometidos por las nubes el director de la marca Volkswagen Sven Smith bueno director de la división deportiva de Volkswagen asegura lo orgulloso que está de todo su equipo y del piloto para pese a algunos problemas que han tenido pero siempre que dieron la idea de conseguirlo y bueno ahí está el video ya lo puntué y todo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau